Esta es una edición especial de Aquí y Ahora y Univision Investiga. Palabras que hieren. Palabras que intimidan. Un discurso que se repite y despierta el miedo. Un odio que ha llegado a algunas campañas políticas. Ellos creen que atacando a alguna comunidad, ellos le van a dar votos. Los inmigrantes indocumentados se han convertido en una mercancía, en un código de barras, en un negocio redondo. Los mismos detenidos hacían todo el trabajo. Pagamos más en controlar a los inmigrantes que los no autorificantes. Las empresas de defensas necesitan ganar nuevos contratos. Con sus accionistas están cabilleando a los políticos. ¿Quiénes están detrás de estas empresas y quiénes se benefician? Es una tortura lo que ellos le hacen a uno, porque psicológicamente uno sale mal de ahí. Deportation Inc. La industria del miedo. Vender miedo siempre ha sido un buen negocio y en la política la estrategia también tiene muy buenos resultados cuando se infunde el temor de que la inmigración es peligrosa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, les habla María Elena Salinas. Y yo soy Teresa Rodríguez. Bienvenidos a esta edición especial de Aquí y Ahora. Ese temor que se ha creado alrededor de la inmigración es música para los oídos de diferentes negocios. Durante varios meses los periodistas de Univision Investiga hicieron un inventario de cuánto ganan y quiénes ganan en esa gran empresa que hemos llamado Deportation Inc. Un conglomerado que maneja la industria del miedo. Gerardo Reyes nos ofrece los primeros datos. Hoy fueron acusados por crímenes de odio dos hermanos que le dieron una paliza a un indigente de origen hispano en Boston, según ellos, inspirados por los comentarios racistas del aspirante presidencial republicano Donald Trump. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. I love the idea of the great wall of Trump. I want to have a two drink minimum, make it a big worldwide tourist attraction, and everyday live drone shows whenever anyone tries to cross the border. El desprecio a los inmigrantes hispanos ya ha tomado el ambiente electoral de Estados Unidos. Es el miedo y luego ese miedo se transforma al odio. Odio en las palabras que resultan en odio en las calles. Desde Washington hasta las plantaciones de California se escucha el eco de ese odio. ¿Y por qué ese desprecio está dando dividendos políticos? Ellos creen que atacando a alguna comunidad ellos le van a dar votos y lástima que en unas comunidades así sirve. Tony Cárdenas es representante a la Cámara en Washington por un distrito en California en el que el 70% de los trabajadores son latinos. Yo anduve en un foro en Los Ángeles y una señora Ann Coulter estaba hablando específicamente que inmigrantes de Europa son muchos mejores que inmigrantes de Sudamérica, México, etc. La campaña para expulsar a inmigrantes ilegales y reducir la inmigración legal a niveles mínimos es promovida por instituciones como la Federación Americana para la Reforma Migratoria que preside Dan Stein. Cuando el público comienza a temer que hemos perdido el control de nuestras fronteras y nuestra capacidad de autodeterminación como nación, se han plantado las semillas de la convulsión, de la convulsión política. Convulsión, empobrecimiento, invasión son algunos de los sinónimos del miedo que infunde el discurso anti-inmigrante. Pero es un discurso que no solamente produce utilidades políticas, también está generando grandes oportunidades de negocios. Están ganando alrededor de 100 hasta 1000 dólares al día por cada inmigrante que está encarcelado en su centro. Las empresas de defensas necesitan ganar nuevos contratos con el gobierno de los Estados Unidos. Y ya con este programa de militarizar la frontera, ellos tienen una oportunidad nueva. ¿Se puede decir que este país gasta más dinero en perseguir indocumentados que narcotraficantes? Sí, cierto. No hay duda. Mark Rosenblum, del Instituto de Política Migratoria, participó en un estudio que concluyó que el gobierno de Estados Unidos gasta más en el control de la inmigración que en todas las demás agencias de aplicación de la ley combinadas. Ese presupuesto en 2014 fue de 19 mil millones de dólares. El mito es que el gobierno no está haciendo nada para contener la inmigración ilegal, cuando realmente sí lo está haciendo y está gastando muchísimo dinero. Exacto. Muchísimo dinero y también que hay resultados, que el número de inmigrantes indocumentados está cayendo y las deportaciones son en niveles más altos que nunca. Sin embargo, la Federación de Stein considera que hay que seguir invirtiendo en seguridad porque existe una élite que solo piensa en su bienestar inmediato. El debate de la inmigración está dominado por élites. De un lado que dicen, oh, ¿y mi ensalada? ¿Qué? ¿Quién va a recoger a mis niños en el colegio? ¿Quién va a podar mi jardín? En contraste con el americano común que dice, oíganme, yo espero que las fronteras estén controladas y espero que los americanos hagan los trabajos en este país. El patriotismo y el dinero se mezclan en este debate, lo que podría explicar el origen de la retórica anti-mexicana de Trump. Antes de su polémico pronunciamiento contra los mexicanos, el empresario estaba muy molesto por un motivo que tenía que ver más con su bolsillo que con su nacionalismo electoral. Rodolfo Rosas es un urbanizador de la Riviera Maya, una próspera zona turística al nororiente de México que fue duramente golpeada por el huracán Wilma. Hace el concurso de Miss Universo como un proyecto para relanzar Cancún. Participé básicamente promoviendo los recursos, buscando patrocinios. La empresa de Trump firmó con una compañía de México un contrato para realizar el evento que ve más de mil millones de televidentes. Por esos derechos, los gobiernos de Distrito Federal, Quintana Roo y Chiapas pagaron 6.5 millones de dólares. Algunos criticaron los aportes porque la gente común obtenía pocos beneficios, como lo explica Rayo Macías, diseñadora de trajes típicos. No recibes ninguna remuneración de nadie, o sea, el costo y todo corre por tu cuenta. Varios de estos lotes de Playa del Carmen fueron aportados por empresarios como garantía del patrocinio de los estados. Según explica el asistente de producción, Gabriel Chino, el productor general del concurso lo felicitó. Al terminar el show, nos agradeció y nos dijo que el equipo mexicano con el que había trabajado había sido el mejor equipo con el que había trabajado en ningún lugar del mundo. Sin embargo, el abogado del concurso en México asegura que sí hubo problemas y muy serios. El concurso estaba tan mal organizado y con tantas carencias que hubo la posibilidad o se contempló la posibilidad de inclusive cancelar el concurso. No pagaron, se obligaron a importar los inmuebles, nada más aportaron uno, no aportaron los demás. Rosa respondió que no tiene ninguna deuda con el concurso. Sin embargo, y para su sorpresa, la firma de Trump embargó varios lotes de su negocio inmobiliario que no eran parte de la garantía de cumplimiento. Tres años después me entero que vienen a tratar de embargar 25 propiedades que no eran ni siquiera las que se habían aportado. En el piso 34 de este emblemático edificio de Nueva York funciona el tribunal de arbitramiento ante el cual la organización de Miss Universo demandó a los socios mexicanos. En octubre de 2014, el tribunal falló a favor de Donald Trump. El tribunal ordenó a los demandados pagar 12 millones de dólares. La orden está en disputa en México. Rosas no descarta que Trump esté usando los tribunales para quedarse con propiedades que tienen un gran futuro inmobiliario y turístico. Bueno, mira, en alguna ocasión gente que trabaja para Donald Trump manifestó que él tenía interés de hacer una torre Trump en la Riviera Maya. La Riviera Maya atraviesa por una buena situación, como lo explica Violeta Márquez, agente inmobiliaria. En cuestión de precios también ha habido un gran aumento, podremos decir de alguna manera, debido a que a pesar de que la oferta que se está teniendo es bastante amplia, definitivamente la demanda la supera. Torres calificó de absurda la versión de que Trump pretenda quedarse con los terrenos cuando realmente lo que busca es que le paguen. Tu banco tienes que sacar a remate estos inmuebles para que del producto de la venta tú me pagues a mí. Lo que hicieron mañosamente es hacer un embargo precautorio. ¿El precautorio qué es? Te embargo o te detengo tus propiedades mientras que averiguamos si esa empresa me debe o no. Él prefiere invitar a Trump a este sitio que construyó para que la gente escriba pensamientos positivos para el futuro y los lance a una pirámide. Espero que pueda aceptar la invitación y nos lleve un pensamiento positivo. El miedo a la inmigración, que es la base del creciente desprecio a los hispanos, parece el recurso más efectivo de algunos estados para obtener fondos millonarios del gobierno, pese a que no tienen competencia directa en este tema. Arnaldo Rojas nos muestra cómo el estado de Texas, así como varios negocios privados, han probado que el discurso funciona y que hay mucho dinero. Esta es la frontera con México, el territorio más custodiado del país. En 2014, el gobierno de los Estados Unidos invirtió 12 mil millones de dólares en una compleja estrategia de vigilancia en las fronteras. Al sur con México, 18 mil efectivos de la patrulla fronteriza y sofisticados sistemas de rastreo electrónico custodian la zona, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero el gasto para reforzar la seguridad de la frontera con México no es solo federal. Algunos gobiernos estatales, como el de Texas, se han embarcado en un tren de inversiones igual de ambicioso. No podemos ponerle un límite a lo que tenemos que gastar para tener seguridad para la gente que representamos aquí. En Texas, el estado planea invertir 900 millones de dólares en dos años para asegurar sus 1,200 millas de frontera con México. Todavía hoy seguimos viendo cerca de 15 mil personas cruzando la frontera cada mes, sin permiso para hacerlo. Nosotros no sabemos quiénes son esas personas. Lo que sí sabemos es que cada vez en mayor número están viniendo de otros países además de México. Y una cantidad creciente está llegando de países ligados al terrorismo. Ese miedo hacia quienes están inmigrando a los Estados Unidos fue el mismo argumento que autoridades texanas utilizaron para pedir una inversión estatal adicional para expandir un operativo de seguridad en condados colindantes con México, en el cual se habían utilizado más de 100 millones de dólares. Estamos añadiendo todavía más dinero en nuevo personal de seguridad, más tecnología, como cámaras que van a detectar la actividad en la frontera, al igual que más aviones y barcos que nos permitan asegurar la zona. Durante la discusión para expandir la denominada operación Seguridad Fuerte, la inmigración fue el tema predominante. Lo que nunca se mencionó, sin embargo, fueron los bajos resultados obtenidos. La Corte Suprema ha dicho muy claramente que es una responsabilidad federal y es un debate que está muy importante sobre la policía local y estatal en todo el país. Han dicho que no tienen un papel en identificar migrantes indocumentados. Por eso se supone que en Texas los fondos estatales serían utilizados en combatir el crimen que las autoridades atribuyen al flujo de inmigrantes que cruzan la frontera. La realidad indica que los resultados fueron mínimos. Durante los primeros nueve meses de la operación estatal de vigilancia, oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas realizaron 53 arrestos, 165 confiscaciones de droga y 7 de armas de fuego, con una inversión de 102 millones de dólares. Un gasto de 453 mil dólares por cada una de esas acciones, según estableció Univision Investiga, cuando el costo normal de una aprehensión es de 4 mil 856 dólares. El senador demócrata de Texas, Edilucio, votó a favor de la iniciativa. Y estos fueron los números. Yo quisiera que los revisara y me dé su opinión de ellos. Le voy a decir francamente que no había visto estos números. Y me sorprende un poco que estén tan bajos. De haber conocido esos números que le presento hoy, ¿hubiese votado distinto? Hubiera preguntado más preguntas, ¿verdad? Tras la millonaria inversión, gran cantidad de patrulleros estatales asignados a la región terminaron lejos de la frontera, expidiendo multas de tránsito en las carreteras. Están pasando muchos tíquetes por no traen seatbelt, porque no van speeding o que corrieron a luz. El señor y yo manejamos desde La Joya hasta la ciudad de Río Grande. Texas gasta más que cualquier otro estado en blindar su frontera. Nuevo México, Arizona y California combinados no invierten ni el 1% de lo que emplea Texas en ese esfuerzo. A pesar de los miles de millones de dólares invertidos para cerrarle el paso en la frontera a los hispanos sin documentos, Acá en los Estados Unidos, cientos de empresas hacen un muy buen negocio, contratando particularmente en México la mano de obra barata que necesitan. Lo hacen gracias a un programa federal de visas que ha expuesto a trabajadores a serias injusticias. Pues la verdad es por la necesidad de ahorrar un poquito más dinero y salir adelante. Con la esperanza de un mejor futuro, Manuel dejó su natal Chihuahua para trabajar en Estados Unidos con la compañía de jardinería True Green, la más grande de su tipo en el país y la que mayor cantidad de visas H-2B para trabajadores temporales tramitó en 2015. La empresa ha firmado cientos de contratos de gobierno, incluso para el mantenimiento de los jardines del National Mall en la capital federal. Aún antes de unirse a la compañía, Manuel ya se había endeudado en cerca de 1,400 dólares con los que pagó el trámite de la visa de entrada y el traslado a Estados Unidos, un gasto que los empleadores deben cubrir. En 2010, True Green fue demandada por no reembolsar ese dinero a los trabajadores. Para evitar ir a juicio, llegó a un acuerdo con casi 700 demandantes en el que otorgó una indemnización por un total de 1,200,000 dólares. La abogada Lilian López Gracián ayudó a llevar el caso. El trabajador tiene que invertir dinero para llegar a trabajar a los Estados Unidos. El empleador se está beneficiando de una mano de obra menos costosa que la que encuentra en Estados Unidos. En 2014, 100,000 trabajadores entraron a Estados Unidos con la visa H-2B. Llegan para hacer todo tipo de trabajos. Limpiar habitaciones en los hoteles, pelar mariscos en plantas procesadoras o en labores de ornato, en ocasiones bajo condiciones penadas por regulaciones federales. El abogado Edward Tuddenham ha representado a cientos de trabajadores en demandas judiciales contra las empresas que los contratan. Si ellos entran con visa, tienen que aceptar los términos de trabajo que el empleador les ofrece o dejar la visa y regresar a casa. No es exactamente esclavitud, pero está muy cerca de serlo. De regreso en su natal México, Manuel se quedó como al principio. Apenas recuperó lo que invirtió en busca de cumplir su sueño de un mejor futuro. Ya no lo vuelvo a hacer. Sí iría, pero trabajar ya no. Ya no me quedo ganas de trabajar en Estados Unidos. Al regresar, dejaremos al descubierto el lucrativo negocio de las deportaciones, mientras que muchas familias inmigrantes siguen separadas por una malla. Durante tres años Univision investiga siguió la trayectoria de Marvin Corado, un inmigrante guatemalteco quien llegó a los Estados Unidos en el año 2000 después de que su padre empeñara la casa familiar para pagar al coyote que lo trajo. Como nos cuenta Tomás Ocaña, Corado ejemplifica cómo los inmigrantes se han convertido en objeto de negocio para muchas empresas. Primero como mano de obra barata, pero también a través del negocio de deportar. Salí temprano de mi casa para ir al trabajo y ahí en el semáforo me paró un policía atrás de mí y me paró y me dice que tenía el sticker vencido de la chapa. Me bajó del carro, me esposó. Marvin Corado fue detenido en 2011 acusado de ocho infracciones de tránsito. Todas ellas fueron desestimadas por un juez, pero el agente que lo detuvo había avisado a inmigración. Tras pasar tres meses en una prisión, fue trasladado al centro de detención de Broward en la Florida. Este es uno de los 18 centros de detención de inmigración en manos de empresas privadas en Estados Unidos. Por cada noche que un inmigrante pasa en uno de ellos, el gobierno paga un promedio de 193 dólares a las empresas que los manejan. Dado los 2.000 millones de dólares que se gasta en esto al año, cualquiera que se beneficie de ello va a procurar que se mantenga este flujo de dinero. Las compañías que manejan los centros de detención han invertido 11.6 millones de dólares en lobby desde 2008. Las más grandes son el Geo Group, que está basado en Boca Ratón en Florida, y Corrections Corporation of America, que está en Nashville, Tennessee. Geo Group es el dueño del centro de detención en el que estuvo Marvin. Le entrevistamos allí, en el 2012. Marvin para mí es como mis dos ojos. Ella siempre cuando viene a verme me pregunta que por qué yo estoy aquí, que por qué hay muchos policías. Marvin fue puesto en libertad al día siguiente de esta entrevista, tras seis meses en detención. Tres años después, ya en casa con su esposa y su hija, nos reveló cómo opera por dentro el negocio de los centros de detención, empezando por su trabajo en la cocina. Me dijeron que me iban a pagar un dólar diario. Ellos me lo pasaban a la tarjeta y yo podía comprar soda o papitas. ¿Cuánto costaba una soda? Lo mismo que aquí afuera, 1,69 la soda. Para poder tomarte una soda tenías que trabajar un día y medio. Dos días. Y allá adentro, lo que yo hacía era, en la cocina, lavaba todos los platos. Ahí son como 600 personas. Y había otras personas que trabajaban limpiando las mesas, trapeando. Los mismos detenidos hacían todo el trabajo. ¿Cuántos trabajadores que no eran detenidos había en la cocina? Solo una, una persona. Lorena González, congresista estatal en California, denuncia además que en estos centros, las llamadas telefónicas tienen precios desorbitantes. Realmente las compañías telefónicas han creado un monopolio con esto. ¿Cuánto te costaba llamar a tu esposa dentro de la misma ciudad? Me quitaban como 20 centavos al minuto. O sea, que por un día de trabajo podrías hablar cinco minutos. Sí, cinco minutos. En los contratos con los centros de detención privados, se estipula además una garantía de ocupación, como demuestra este documento de CCA, al que tuvo acceso Univisión. El gobierno debe pagar como si siete de cada diez camas estuviesen siempre ocupadas. El congresista Ted Deutsch lleva desde 2013 liderando la oposición al Bed Mandate, o cuota de camas, que garantiza presupuestalmente un mínimo de ocupación. El Congreso ha convertido en ley federal que ICE ocupe 34.000 camas, que se asegure que 34.000 camas estén ocupadas cada día. ¿Entonces el Bed Mandate cambia la forma de detener por parte de las autoridades? Exacto, y eso es lo que está tan equivocado. No tiene sentido y yo voy a continuar la lucha para cambiarlo. Luchar fue lo que hizo Leslie Corado para conseguir la libertad de su marido. En muchas ocasiones se manifestó acompañada de varias asociaciones pro-inmigrantes como Enlace, que dirige Daniel Carrillo. Él denunció públicamente a los inversionistas de Geo Group, entre los que está Wells Fargo, el banco donde Leslie tiene sus ahorros. Hemos encontrado que hay pensiones, universidades, ciudades, bancos... Carrillo encabeza un movimiento para presionar a estas instituciones a que retiren sus acciones de las empresas que se lucran de la detención. La Universidad de Colombia se vio obligada a vender los 8 millones de dólares que tenía en acciones de CCA. Para ello, fue clave la presión de estudiantes como Mateo. No es justo que la universidad inviteran a las compañías que ganan plata cuando la gente está enjaulada. A Mateo le toca muy de cerca. Tiene una tía que estuvo medio año en detención. Estaba mi dinero para enjaular a mi gente. Ellos, con sus accionistas, están cabeleando a los políticos y los políticos también tienen esa conexión. En Florida, Rubio, Marco Rubio, está recibiendo mucho dinero. A Hillary Clinton también estaba recibiendo mucho dinero hasta que la presionaron y dijo que ya no va a aceptar. No es la manera de que deberíamos ir a ejecutar cualquier detención. ¿Hay otros elementos, hasta la deportación, que están controlados por empresas privadas? Sí, monitoreación de GPS que les ponen en el pie. Una filial de GeoGroup ha recibido del gobierno 46 millones de dólares para monitorear a los inmigrantes durante la administración Obama. Los grilletes electrónicos son el sistema de control de indocumentados más extendido. También está haciendo la transportación. Entonces es toda una red de negocio. El envío por avión de los deportados a sus países está en manos privadas y no parece un servicio eficiente. Este reciente informe de la oficina del inspector general muestra que ICE ha pagado 41 millones de dólares en vuelos medio vacíos y en detenidos que movieron por todo el país antes de deportarlos. Así le sucedió a Wilbert Góngora, un mexicano que fue detenido en Denver. Nos subimos al camión, se llena el camión, nos llevan al aeropuerto de Denver, uno pensando, pues, o sea, ¿qué va a pasar conmigo? Vemos que vamos para Utah a recoger gente, de ahí nos vamos a Las Vegas. Las Vegas es el mismo proceso. Van por gente, después se llenan otra vez, nos llevan al Paso, a mí me bajan en el Paso. Abordamos otro autobús, nos llevan al Chaparra, Nuevo México. Después de tres semanas allí fue deportado, en avión, a Ciudad de México, en octubre de este año. Pasan por mí a las seis y media. A Marvin, finalmente no le deportaron, pero el daño no fue menor. Es una tortura lo que ellos le hacen a uno, porque psicológicamente uno sale mal de ahí. No es el mejor papá del mundo ahora, no es ni el esposo que yo tuve, con el que me casé. Para él, sus hijos lo eran todo. Su hija, sus dos ojos. Ahora ya no. Madeleine nació en Estados Unidos, pero Marvin y Leslie tienen otros dos hijos, Johan y Brandon, en Guatemala. Por ahora, su única forma de juntarlos a todos es haciendo montajes fotográficos como este. En la frontera, las familias que tampoco pueden juntarse se hacen selfies a través del muro. A través de la malla hacemos lo que se llama el besito de meñique, que es la única manera que podemos tocar a nuestros familiares. Robert Vivar, quien fue detenido en 2012 y ocho meses después deportado. Se unió a una industria que también se lucra de indocumentados, pero al otro lado de la frontera. Este es el pasillo por el que los inmigrantes que llegan desde Estados Unidos son deportados hasta México. Cada día, 80 personas llegan hasta aquí, a Tijuana, para ganarse la vida con su buen nivel de inglés y por menos de cuatro dólares la hora. ¿Y los últimos cuatro dedos de tu número social? Los deportados son el 70% del personal que tenemos en los diferentes call centers, aproximadamente algunos 12 mil. Dicen que les quitamos el empleo, grupos racistas, mucha gente. Aún de que nos han removido de Estados Unidos, vamos a decirlo de esa manera, les seguimos quitando el empleo, porque estos empleos que desempeñamos en los call centers son empleos que normalmente ellos harían en Estados Unidos. Cada vez que un político afirma que se debe reforzar la frontera de Estados Unidos con México, hay muchos que celebran en la industria militar y del espionaje. Así es, con el impulso de una buena maquinaria de influencias y donaciones, esos deseos casi siempre se convierten en obras multimillonarias. Gerardo Reyes analiza cómo funciona el negocio y la efectividad del gasto. Muros de todos los materiales, radares, sensores de tierra, drones y cientos de patrulleros. Así es el paisaje del campo de batalla predilecto de los candidatos presidenciales para medir sus fuerzas al plantear la solución más dura contra la inmigración de indocumentados y la prevención del terrorismo. No importa que este campo, la frontera de Estados Unidos y México, atraviese por la época más segura de su historia. Sí, el número de gente cruzando ha caído muchísimo. Y parte de la historia de menos gente cruzando es porque estamos haciendo más por prevenirlos. La frontera ya está muy segura y ya está muy difícil cruzar. Los peligros que ven los políticos en la frontera se traducen en ingresos extraordinarios para la industria de la seguridad. Entre 2008 y 2014, Estados Unidos gastó 128 mil millones en el control de la inmigración. Gran parte del presupuesto fue a la seguridad fronteriza. Las últimas grandes inversiones en la frontera se han realizado en el llamado muro virtual. Es una barrera invisible compuesta por radares, sensores y otros aparatos para detectar el paso de personas de día y de noche. En 2006, se adjudicó un proyecto a la empresa Boeing por mil millones de dólares para asegurar 53 millas en Arizona. Este resultó un fracaso por ineficiente y costoso. Fue cancelado en 2011. Porque estaba en el desierto y la arena fue un problema con las cámaras. Cuando había un viento, las cámaras no funcionaban. Las cámaras también no podían distinguir entre migrantes y animales cruzando en el desierto. El nuevo proyecto de muro virtual en la zona tampoco ha estado exento de problemas. El contrato, por 145 millones de dólares, lo ganó hace dos años la empresa israelí Elbit Systems. La adjudicación del nuevo contrato a una filial de Elbit en Estados Unidos fue objeto de revisión de la Oficina de Investigaciones del Congreso en 2014. La oficina encontró que se aplicaron criterios sin base racional en la selección de la firma y pidió que se cancelara el contrato y se abriera una nueva licitación. Las fallas se corrigieron y el contrato sigue adelante. Estos negocios no prosperarían sin un impulso político. Elbit, la empresa privada de defensa más importante de Israel, responsable de la construcción del muro de Zizordania, cuenta con su propio comité de acción política en Estados Unidos. Ellos lo que quieren hacer es apoyar a los candidatos que están en favor a los cambios o parar las leyes que quizás las puedan perjudicar. Omar Franco fue elegido en 2013 como uno de los lobistas hispanos más influyentes. Antes de ser lobista, fue jefe de personal del congresista republicano Mario Díaz Balarte. Franco señala que los grupos pro inmigración también tienen importantes maquinarias de influencia. Por cualquier grupo que está a un lado, van a haber otros grupos con fondos al otro lado. Entre las empresas que invierten en lobbying están las mayores compañías privadas de prisiones. Estas empresas tienen en sus cuadros directivos a exfuncionarios del gobierno federal que van y vuelven del sector privado como si fuera una puerta giratoria. Según una investigación de fusión, entre ellos se destacan Philip Perry, quien era un alto funcionario de presupuesto del Departamento de Justicia, pasó a hacer cabildeo a favor de SSA y en 2005 volvió al gobierno como consejero general de la Oficina de Seguridad Nacional. Harley G. Lappin, quien fue director del Buró de Prisiones hasta 2011 y ganaba un salario de 180 mil dólares, pasó a devengar con la empresa CSA un sueldo de más de 1.5 millones de dólares. Alguien así es un experto en cómo se hacen las decisiones en esa agencia. Otra de las empresas que gana dinero con la deportación es CSI Aviation Services, cuyo presidente y copropietario es el veterano de Vietnam, Alain Huy, quien fue candidato al Senado en 2014 por el Partido Republicano. Su empresa tiene el virtual monopolio del transporte aéreo de indocumentados dentro de Estados Unidos y al exterior. Sus ingresos desde 2008 han sido de 793 millones de dólares. Mientras el plan de inmigración de Donald Trump es radical contra la mano de obra extranjera y propone restricciones para las visas de trabajadores temporales H1B, sus negocios en Estados Unidos acuden también a mano de obra extranjera porque es más barata. Así lo puso de manifiesto un análisis de la unidad de datos de Univisión Digital que encabeza Ronnie Rojas. Claramente encontramos una contradicción entre lo que planteaba él en su discurso público con lo que hacían sus empresas. Su investigación encontró que 13 de las empresas de Trump solicitaron autorización para atraer al menos a 795 trabajadores extranjeros, casi todos con los programas de trabajo temporal H1B y H2B. La mayoría son camareros, cocineros y amas de llave. El 80% de las visas es para trabajadores de este club social Mar-a-Lago Club en Palm Beach, Florida. La contradicción en la que incurre Trump es aún mayor si se tienen en cuenta las nacionalidades de estos inmigrantes. Un informe del Departamento de Estado señala que el tipo de visa al que acude Trump y sus empresas que son H1B y H2B, el 80, 80 y pico por ciento de esas visas corresponden a trabajadores mexicanos. Después de una pausa, en medio de acusaciones y estereotipos, mitos y realidades de los hispanos de Estados Unidos. Muchos han nacido aquí, otros han venido de sus países buscando un futuro mejor para sus familias o escapando de la violencia. Y sea cual sea la razón para quienes no los quieren, los hispanos traen más problemas que beneficios al país. Pero, ¿qué tiene de cierto ese señalamiento? Luis Mejid nos muestra qué dicen las estadísticas al respecto. Hay gente que demoniza a los hispanos, gente que les echa la culpa por el crimen, por el desempleo y hasta por las enfermedades que llegan al país. Y si bien parte es mentira y parte es exageración, como cualquier otro grupo étnico, los hispanos están lejos de ser perfectos. Hay cosas que hacen mal y otras que realmente podrían hacer mejor. Una de las cosas que no hacen bien, aunque están mejorando, es terminar la escuela. ¿Qué es lo que no te gusta de la escuela? No sé, estar en una clase todo el día. Víctor tiene 16 años y hoy lo paró la policía, que en San José, California, se enfoca en buscar menores que andan por la calle. Lo hacen por dos razones, para que no abandonen la escuela y para que no se metan en problemas. Quienes no se gradúan tienen ocho veces más probabilidades de terminar tras las rejas. ¿Estás seguro que te vas a graduar? Sí. ¿Sí? Sí. La verdad es que nadie sabe si alguna vez Víctor se va a graduar. Lo que sí se sabe es que ya está en problemas. La policía encontró marihuana y 200 dólares en su mochila. Lo arrestaron y llamaron a su madre. María Robledo dice haber tratado todo. Yo los traigo a la escuela, yo los dejo personalmente en la escuela y no se puede. Claro que no todos los jóvenes acusados de vender drogas son hispanos ni tampoco todos los que faltan a la escuela se convierten en delincuentes. Es más, ha habido mejoras. Durante los últimos 25 años el índice de deserción escolar de los hispanos bajó significativamente. La mala noticia es que, comparado con otros grupos, todavía es el más alto. En todas las comunidades, si son hispanos o no son hispanos, hay problemas que se necesitan que mejorar y sabemos que cuando esto pasa en nuestras comunidades, no dicen que todos de esa comunidad son así. La deserción escolar tiene un costo, no solo para el que no se gradúa que tendrá menos oportunidades, también tiene un costo para la sociedad. Cuando agregamos asistencia pública, servicios médicos y problemas con la ley, cada joven que abandona la escuela termina costando más de 235 mil dólares. También no era de que yo quería mucho aprender en ese tiempo, a mí no me gustaba la escuela. José Orozco tiene 25 años, hace 8 está preso y le faltan 27 años más para salir. Ahora, en la prisión del Valle de Salinas en California, estudia para terminar la secundaria. Ahorita ya de grande, pues ya como que ya me interesa aprender. Aunque dicen que nunca es tarde para aprender, el error que cometió Orozco cuando era niño le costó los mejores años de su vida. Ahora, como muchos de sus compañeros de clase, se arrepiente de haber abandonado la escuela. Si tú tuvieras que vivir tu vida de nuevo, ¿irías a la escuela? Oh, claro que sí. Gustavo Cobian, condenado a cadena perpetua, entiende el beneficio de la educación, pero no está seguro de que la escuela necesariamente lo lleve a uno por el buen camino. Todo depende, porque ya ves que hay gente que está bien estudiada y abogado si están en la prisión. Es cierto, pero el estereotipo del criminal, del inmigrante de mala fibra moral que golpea a su pareja o maneja borracho, esa es la imagen que prevalece entre quienes ven a los hispanos como una amenaza para la sociedad. Aunque es una generalización injusta, hay casos que, para los críticos, justifican esa percepción. Me arrepiento mucho por todo lo que estoy pasando. Este es uno de esos casos. Él prefiere no dar su nombre. Ya lo arrestaron dos veces por manejar después de haber bebido. Pues resulta que fui a una fiesta de mis amigos y ahí entre todos que tómate una y que la otra y todo eso. Ahora está a riesgo de ser deportado y separado de su familia en Kansas. Pero pudo ser aún peor que eso. El manejar bajo la influencia mata a más de 10.000 personas cada año en el país. Muchas más resultan heridas. El costo humano no tiene precio. El económico supera los 132.000 millones de dólares anuales. Los estudios muestran que los hispanos son los que están a mayor riesgo de morir o ser heridos en accidentes donde el manejo se mezcla con el alcohol. Yo pienso que todo regresa de que somos una cultura de fiesta. Que nos gusta la pachanga, que nos gusta ir a celebrar con amigos. Erika Jurado, abogada en Kansas City, ha visto una y otra vez como de una fiesta se pasa a un arresto y a una deportación. Una de las razones principales por las que una persona cae en proceso de deportación es por andar manejando tomado. Yo diría que la segunda razón es por la violencia doméstica, por una pelea que tienen ahí con la mujer. Como grupo los hispanos no son los que más problemas tienen con el alcohol o con la violencia doméstica. No hay mayor incidencia de violencia doméstica en estas poblaciones que en otras poblaciones. De hecho, las estadísticas indican que la población donde hay mayor incidencia de consumo de alcohol y droga es la población blanca. La segunda es la hispana. Los hispanos pueden no ser los peores, pero definitivamente hay mucho que se puede mejorar. Empezó a dar puñetazos en la cara y cuando estaba yo cargando a mi niña en eso empecé a sangrar de la nariz y mi labio estaba roto. La pesadilla de Jessica Barbosa empezó a los 15 años cuando tuvo a su bebé en Los Ángeles. Y me pegó, agarró mi cabeza y me lo echó hacia la pared y fue cuando hizo un hoyo y me caí yo con la niña. Actualizando cifras del gobierno, la violencia doméstica cuesta más de 9 mil millones de dólares al año y si consideramos que por lo menos una de cada cuatro víctimas es hispana, la porción que le toca a los hispanos supera los 2 mil millones de dólares anuales. Pero el costo económico puede ser todavía mucho más alto. Hay muchos casos que están pasando que no han sido reportados. Yo he oído conversaciones y he platicado con víctimas que dicen que han pasado 10, 15 años antes de decirle a alguien. En resumen, los hispanos pueden no ser la gran amenaza pero problemas sociales como la deserción escolar, la pobreza y actitudes culturales hacia el alcohol son factores que alimentan el miedo. Yo creo que históricamente en este país en particular el miedo se ha instalado siempre. Primero el miedo a los indios, después el miedo a los afroamericanos, después el miedo a los musulmanes y ahora es el miedo a los hispanos. Y con los recientes ataques terroristas en París y en San Bernardino la retórica contra la inmigración se ha intensificado en la campaña electoral de los Estados Unidos. Y a medida que los comisos se tornan más ceñidos en los próximos meses podríamos ser testigos de nuevos ataques y también más estrategias radicales para contenerla. Y eso podría provocar nuevas injusticias para los inmigrantes y por supuesto en dividendos para quienes se lucran del miedo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!